...es de Cambridgeshire. Su Yalscona Soma nos ha prestado juramento. Bien hecho, Eivor. Estas victorias merecerán la pena. No todo ha ido según lo previsto. Han muerto buenas personas. Tenemos su lealtad, pero no su admiración. Lástima, pero tenemos lo que buscamos. Eivor, no sé si lo sabes. Alguien ha montado una tienda afuera. Un comerciante, creo. Cuando puedas, pregúntale qué ha venido a hacer. Parece que representa a un gremio mayor. ¿Los ojos del niño o eran los niños sin ojos? ¿Niños sin ojos? No, eso no puede ser. Mira, pregúntale tú. No, eso no puede ser. No, eso no puede ser. Buenos días. Un nuevo cliente. Lo sea o no, es conmigo con quien debes hablar. Ranby me ha dicho que sois mercaderes. Ah, hola, hola. ¿Eres tú quien dirige este bullicioso campamento? Venimos en nombre de los Milojos. Vendemos productos extraordinarios y tesoros exóticos de todos los rincones del mundo. Si necesitas algo, lo tenemos. Si no lo tenemos, es que no lo necesitas. Ese es nuestro lema. Ya veo. ¿Y ese chiquillo de ahí? ¿Chiquillo? ¿Chiquillo? Amiga mía, tienes ante ti al maestro de los Milojos. El líder de nuestro gremio. Una leyenda. Un héroe del pueblo. El mercader más rico al oeste de Lindo. Tienes ante ti, Arreda. ¿Se refiere a ti? Así es, Eivor Matalobos. Es un placer poder conocerte al fin. ¿Cómo es que sabes de mí? Los Milojos tienen también Miloidos. Y las palabras se propagan rápido. ¿Y qué es lo que puedo hacer por ti o tú por mí? Muy sencillo. Por un precio te pondré en contacto con un mercado negro que opera desde las dunas de Egipto hasta los brezales de Inglaterra. ¿Cuál es ese precio? Depende del artículo. Solo hay un pequeño inconveniente. En este mercado, todos los productos se pagan con ópalo. Interesante. Qué color más extraño. ¿Puedo cogerlo? Cógelo y quédatelo, Eivor. Un regalo de Reda para agradecer tu inmensa hospitalidad. Y ahora ojea la mercancía que tengo en oferta. No te preocupes si no ves nada. Mi selección cambia a diario. Pronto encontrarás algo que te guste. Ahora que eres amiga mía, también puedes considerarte amiga de los Milojos. ¿Y eso qué significa? Observa mi vestimenta. Fíjate en mi bufanda. En tus viajes conocerás a muchos de mis socios que llevarán este mismo atuendo. Son mi gente. Mis otros ojos. Búscalos para comerciar o aceptar contratos. Complácelos y recibirás una cuantiosa suma. Tal vez incluso yo mismo me anime a recompensarte. Una oferta interesante. Me alegra oírlo. Ahora, si nos disculpas, mi aprendiz tiene una tienda que instalar. Supongo que os quedaréis un tiempo. Así es. No me des las gracias. Estamos encantados de hacer de este nuestro hogar. Buenos días. Gracias. Gracias. Oh, my God. ¿Qué tienes hoy para mí? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes hoy para mí? 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 ¡Al asalto! ¡Al asalto! ¡Qué sangren! ¡Al asalto! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡El gusto es todo mío! ¡Muchas gracias, Eymor! ¡No bajemos la guardia! ¡Parte de esto! ¡No olvidar la cuerda! ¡Eso es! ¡Volvamos al barco! Gracias. Muchas gracias. 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 ¡Eyborg, podemos saquear ese monasterio! ¡No! ¡Aquí, no! ¡Descapitadlo! ¡Vamos, no! ¡No hay algúnidad! ¡Lobos! 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 ¡Dios te maldita! ¡Derribad a esa rata! ¡Arrástrate hacia tu muerde! ¡Te fulminaré! ¡Aplausos! ¡Ven con odí! ¡Aplausos! 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 ¡Dah! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡I p handaré! ¡Oh!